¿Qué es la posibilidad de trabajar en lo urbano? Trabajar en lo urbano es una nueva posibilidad que estamos tratando de acercar a los niños y a las niñas, de acceder a sus derechos, de acceder a nuevas oportunidades, tal vez oportunidades que tienen otros niños y niñas, pero que los chicos y las chicas con las cuales nosotros trabajamos y a las cuales nosotros servimos no tienen posibilidades de acceder a ello. Significa también el reto de animarnos a intentar hacer las cosas diferente. Significa también para Visión Mundial ser uno más de la comunidad, ya que en este momento estamos apalancando iniciativas que ya están en las comunidades y donde Visión Mundial no se acerca con una agenda de Visión Mundial, sino que estamos realmente construyendo con las iniciativas que ya se están dando en cada una de las comunidades.